En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel de Valledupar permanece una universitaria que fue embestida por un camión cisterna la noche de ayer domingo cuando transitaba a bordo de una motocicleta. El siniestro ocurrió por el sector concurrido de la calle 44 al sur de la ciudad. Se trata de María Camila Vieco Mejía, de 20 años, quien sufrió graves heridas a la altura de la cabeza cuando se dirigía hacia el barrio Don Carmelo, donde se reuniría con algunos compañeros de clases para trabajar en el proyecto de grado. El cuerpo de la estudiante de noveno semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Popular del Cesar quedó tirado en el asfalto con fuertes contusiones que la dejaron inconsciente. Transeúntes al percatarse lo sucedido, la auxiliaron, solicitaron el servicio de ambulancia y al mismo tiempo dieron aviso a las autoridades correspondientes. Según se conoció, algunos motociclistas trataron de impedir que el conductor del vehículo implicado transportador de leche se diera a la huida y lo retuvieron hasta que miembros de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron las indigaciones correspondientes que determinarán quién fue el causante del percance vial. Los paramédicos acudieron a la emergencia y la trasladaron al mencionado centro asistencial donde luego de ser examinada, los galenos de turno diagnosticaron trauma cranoencefálico severo y politraumatismos. Pues ella iba en su vía, ella iba en su vía y el tractocamión también iba en el mismo sentido. No te, o sea, no te puedo asegurar si fue que él la cerró o ella se le metió, no te puedo asegurar. Lo único que sí estoy, estamos conscientes, es que el tractocamión la invistió, la invistió hacia la parte derecha. De ese lado tiene la fractura, de ese lado tiene el golpe. Es hasta ahí solamente lo que sabemos. Hoy en la tarde fue sometido a un procedimiento quirúrgico y según el avance en las próximas horas será determinante para su recuperación. Los familiares de la lesionada realizan cadena de oración para la pronta mejoría de Vieco Mejía quien en el momento del accidente de tránsito al parecer se movilizaba sin casco de protección lo que ayudó a que el impacto fuera más severo a nivel cranial. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.